Ezequiel capítulo 31 De amplia sombra y de gran altura Y su copa estaba entre densas ramas Las aguas le hicieron crecer Lo encumbró el abismo Sus ríos corrían alrededor de su pie Y a todos los árboles del campo enviaban sus corrientes Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo Y se multiplicaron sus ramas Y a causa de las muchas aguas Se extendieron sus ramas que había echado En sus ramas hacía nido todas las aves del cielo Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo Y a su sombra habitaban muchas naciones Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas Porque su raíz estaba junto a muchas aguas Los héroes en el huerto de Dios no lo superaron Los cipreses no se podían comparar con su ramaje Ni los castaños con sus ramas Ningún árbol en el huerto de Dios era semejante a él en hermosura Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios Tuvieron de él envidia Por tanto, así dice Jehová el Señor Por haberse elevado en altura Y por haberse puesto su copa entre densas ramas Y por haber elevado su corazón con su altura Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones Que de cierto lo tratará según su maldad Yo lo he desechado Y los extranjeros Los más crueles de las naciones lo talarán y lo abandonarán Sus ramas caerán sobre los montes Y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra Serán quebradas sus ramas Y se han ido de su sombra Todos los pueblos de la tierra y lo han abandonado Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo Y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo Para que no se salte en su altura Ninguno de los árboles junto a las aguas Ni levante su copa entre las densas ramas Ni las ramas de ninguno de los árboles Que beben agua se elevan en su altura Porque todos serán entregados a la muerte A lo más bajo de la tierra En medio de los hijos de los hombres Con los que descienden a la fosa Así ha dicho Jehová el Señor El día en que descendió al Seol Hice lamentar Hice cubrir por él el abismo Y detuve sus ríos Y las muchas aguas fueron detenidas Y al Líbano cubrí de tinieblas por él Y todos los árboles del campo por él se desmayaron Con el estruendo de su caída Hice temblar a las naciones Cuando las hice descender al Seol Con los que descienden a la fosa Y fueron consolados en lo más bajo de la tierra Todos los árboles del Edén Los escogidos Y los mejores del Líbano Todos los que beben agua También ellos descendieron con él al Seol A los muertos a espada Los que fueron su brazo Los que estuvieron a su sombra En medio de las naciones ¿A quién te has comparado así En gloria y en grandeza Ante los árboles del Edén? Pues derribado serás Con los árboles del Edén En lo más bajo de la tierra Entre los incircuncisos Ya serás Con los muertos a espada Este es Faraón Y toda su multitud Dice Jehová el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!